Y ahora me da mucho gusto de que voy ahora a la gira a Guerrero y a Oaxaca y está la gente feliz, la mayoría de la gente. Voy a Huautla ya, a la Sierra Mazateca y las calles llenas, sin convocatoria, porque vamos a reuniones de evaluación. Y empiezan a salir y a salir y a salir de las casas, a saludarlos. Y voy a Tuxepet y lo mismo, es una reunión de evaluación en el Palacio Municipal de Tuxepet y con presidentes municipales de la región para evaluar los caminos y otras obras que estamos realizando y se empieza a juntar la gente y tengo que salir a hablar con ellos. Y escucho lo que opinan autoridades de los pueblos que por décadas sus antepasados estuvieron solicitando que se les construyera el camino.